Mediante eventos masivos, la Fundación Castro Limón costea el tratamiento de sus pacientes con cáncer. Es por eso que invitan a Pedaleando 2023. Esto se va a efectuar el sábado 25 de marzo. Miles de ciclistas recorrerán 60 kilómetros desde Rosarito hasta Valle de Guadalupe para justamente cerrar con una verbena totalmente familiar. El evento se va a dar a cabo el día sábado 25 de marzo, partiendo desde Estudios Baja a las 10 horas con destino Viñedos Vivayoff en Valle de Guadalupe. El total de los donativos serán destinados a decenas de niños, niñas y adolescentes con cáncer del Centro Oncológico Pediátrico de Baja California. El hospital creado y auspiciado por Fundación Castro Limón hace. Para más informes de cómo participar, por favor visiten el sitio paseociclista.com. Gracias. Gracias.